¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy y hoy vamos a hablar de XDFiant en esto que sale el mapa de resurgimiento en condiciones de... el fuerte de Albagra de Almarra en la temporada 5 recargada, ¿vale? de Warzone. Y nada, hoy tenemos que hablar un poquito de competencia. Han pasado cositas, en la comunidad de Call of Duty se ha liado un poco porque a Nadia la han baneado, la han vetado de Activision y se ha liado porque ya ha puesto de excusa varias cositas. Quizás hable de esto mañana, no lo sé, pero hoy lo importante es eso, que sepas que se ha liado, no ha habido ninguna actualización rara. Yo personalmente ya lo tengo todo preparado para que salga el mapita nuevo y darle caña estos días. Y vamos a darle stop al tema de XDFiant, ¿vale? Hay gente preocupada, hay gente que se pregunta en muchos vídeos de YouTube y demás que qué pasa, por qué se retrasa el juego, qué sucede. Han visto que el juego ha estado disponible en este torneo que estás viendo en pantalla, que básicamente es el torneo de YouTube Contest o Gaming Contest o algo así, de 100.000 dólares. Y sí, están los mejores jugadores jugando a esta mierda. Está TenZ, está Clayster, está Void y demás, ¿vale? Loser Fruit también. Bien, y bueno, curioso, ¿no? Curioso de que el juego se haya retrasado en principio, te lo comento ahora y que sin embargo esté en el evento, ¿no? Muy bien, primeras dudas que surgen, ¿vale? La versión con la que se está jugando este evento es la misma versión de la beta que jugamos todos, pues aunque parezca mentira, ¿vale? Porque tú seguramente lo estás viendo y estás flipando en colores, lo bien que se ve, algunas que otras animaciones. De hecho, estáis viendo aquí como la araña de este muchachote no se la quita nadie, pero podréis ver en otros momentos que sí, te la puede quitar un compañero disparándole. Eso, por ejemplo, en la beta que yo recuerdo no se podía, ¿vale? Y suceden cosas rarillas, ¿no? Es como lo mismo, pero no es lo mismo. Muy bien, Mark Cerny, o bueno, espérate, espérate, que lo mismo me he equivocado yo. Mark Rubin, perdón. Ah, por cierto, mirad lo que es esto, ¿eh? Que si yo minimizo aquí, me vengo aquí. Mark Rubin es este personaje en Twitter que básicamente es el responsable de XdeFian, ¿vale? Es el productor ejecutivo de Ubisoft en San Francisco y ya está. O sea, ha trabajado anteriormente en Call of Duty y por eso pues ahora se encarga de XdeFian y por eso XdeFian va a dar tanta guerra al multiplayer de Call of Duty. Básicamente porque es free to play y segundo porque va a estar en consolas también. Y tercero porque, joder, funciona bien, ¿vale? Vamos por partes. ¿Qué ha dicho Mark Rubin? Pues lo que ha dicho es que sí, que la versión es exactamente la misma que la de la beta, pero a mí me cuesta crearlo por cositas como las que te he comentado, ¿vale? Además, el meta que lleva esta peñita con la ACR, por ejemplo, no es exactamente lo que yo recuerdo que estaba fuerte en la beta, ¿vale? Con lo cual, sospecho que es la misma versión, pero con algún que otro cambio o alguna tontería, ¿vale? Algo raro hay. Dicho esto, más cositas del señor Mark Rubin que nos tienen a todos así un poquito intrigados, ¿vale? ¿Por qué se retrasa el lanzamiento del juego, vale? ¿Por qué sucede esto? Si se supone que se está utilizando en el evento y que el juego funciona y tal, ¿vale? Lo que dice este señor Mark, ¿vale? Es que ha sido algo accidental. Que no ha sido premeditado ni que ha sido algo que se veía venir, que ha pasado tal desde hace mucho tiempo arrastrándose a una mala producción y demás. Si no, lo dice abiertamente. Ha sido algo accidental, ¿vale? Con lo cual, tú aquí ya te tienes que creer esto y tienes que dar por hecho de que no te está mintiendo. En el sentido de que, oye, lo mismo, se les ha acumulado mucho trabajo, no han cumplido con las metas de desarrollo y por consecuente el juego necesita aplazarse un tiempo para que termine de cocerse del todo, ¿vale? Que yo, que soy programador, te digo que es algo bastante común. No me ha pasado nunca tener que retrasar ninguna release, ninguna entrega ni nada, pero... Te puede pasar porque es un trabajo en el que vives cumpliendo objetivos diariamente, ¿vale? Y eso es duro. De hecho, mismamente, cualquiera que haya construido una casa o una casita de campo o lo que sea, sabe perfectamente que los albañiles al principio te dicen siete meses y luego eso año y medio, ¿vale? Es muy típico en el tema de construir ya sea software o de verdad con piedra, ¿vale? Pero bueno, nos tenemos que creer que ha sido algo accidental. No ha dado más información, simplemente asumimos que es cierto, habrá pasado algo, algún responsable súper súper importante y del que dependían cositas ya no va, o ha habido alguna movida interna que, bueno, por accidente ha causado que se retrase, ¿vale? Con lo cual, nada. Por otra parte, ¿vale? Por otra parte, la gente al escuchar esto han comentado lo siguiente, que es que a lo mejor eso es una excusa, lo de accidentalmente no tal y se tiene que retrasar. La gente ha hablado y han dicho que lo mismo es para hacerlo coincidir con el lanzamiento de Call of Duty, que va a ser en noviembre, ¿vale? Dos meses después de que supuestamente iba a salir este juego. Yo, debo de ser claro, no me sorprendería en absoluto que fuese para joderle la salida, el lanzamiento a Modern Warfare 3 este año. No me sorprendería en absoluto, son totalmente conscientes de que el multijugador de Call of Duty está pasando por muy malos momentos porque la gente se fue a Warzone y una vez que estaban en Warzone se desencantaron porque Warzone dejó de molar tanto como en Verdansk, ¿vale? O la Isla de Renacimiento. Con lo cual, no me sorprendería que pusiesen el último clavo en el ataúd de Call of Duty, que es que el Call of Duty salga en noviembre, la gente se pase la campaña y ya. Y la cosa siga como hasta ahora, que parece que lo único que importa en el mundillo de Call of Duty es Warzone, ¿vale? Y se comerían un lanzamiento que va a vender mucho, que va a generar mucho dinero, pero que en definitiva no hace ruido y por consecuente competencia para X Defiant nula. Porque de hecho la peña va a preferir lo free to play que lo de pago, evidentemente. ¿Qué quieres Battle Royale? Te vas a Warzone. ¿Qué quieres competitivo multijugador, partidas 6 contra 6, Team Deathmatch, contra todos y por objetivos? X Defiant, porque es que lo vas a tener en las mismas plataformas que Call of Duty, ¿vale? Esto no es un multijugador para 4 frikis de PC, que es la comunidad más grande, pero bueno. Me explico, ¿no? Como un Counter Strike. No, esto va a estar en consolas, ¿vale? Y el que haya jugado a la beta lo sabrá, y además funciona muy bien. Es un Call of Duty, básicamente. Bien, dicho esto, podría ser el retraso para coincidir con el lanzamiento de Call of Duty, pero ha dicho lo siguiente, este hombre, Mark Rubin. Que es que no es por ese motivo, pero que dan por hecho y saben que va a coincidir con mucha competencia y con muchos lanzamientos. Porque el juego va a durar varios años. Y este es el tema importante. El juego va a durar varios años, dicho por Mark Rubin. Que este dato no se dio. Nadie sabía si X Defiant iba a ser una entrega anual y cada año te iban a sacar un X Defiant 1, 2, 3... Nadie sabía eso, ¿vale? Pero ahora ya sí, han dicho que esto va a ser algo como servicio y que va a durar varios años y que por consecuencias sí. Van a sacar una actualización de un pase de batalla, por ejemplo. Ahora hablamos de esto y va a coincidir con el lanzamiento de un Call of Duty. Es lo que hay. Esto va a durar años, ¿vale? Porque lo quieren estructurar así, tal como si fuese un Counter Strike de consolas, IPC o Valorant X, ¿vale? Ahora bien. Le han preguntado a Mark Rubin, ¿vale? Que si tiene miedo de coincidir con el Modern Warfare 3 y con ese Call of Duty de caca. Literalmente así, ¿eh? El tuit es muy, muy, muy negativo en contra de Call of Duty. Habla mal de Call of Duty, ¿vale? Y por si fuera poco, Mark Rubin ha contestado a este mensaje. Ha sido bastante polémico. Debo de reconocer que en estas mierdas no se debería de entrar. Pero este hombre entra. ¿Vale? Y calienta la situación. Ha dicho como respuesta que sí. Ya ha escuchado hablar de ese tema. Y bla, bla, bla. Bla, bla, bla. ¿Qué implica esto? Que Mark Rubin está dando por hecho que sí. Que el desarrollo del Modern Warfare 3 es una mierda. Que Modern Warfare en sí tal y cual. Que el multiplayer de Call of Duty es una mierda que nadie quiere. Y sí, y Mark Rubin, lejos de decir y de desmerecer a Activision, literalmente ha ido a cuchillo. Ha dicho que sí, ya ha escuchado hablar de eso. No sé qué, no sé cuánto. O sea, bro. Está feo que des por hecho que Call of Duty va a ser una mierda. Yo no lo daría tan por sentado. Porque van a traer un montón de mapas remasterizados de Call of Duty antiguos y van a hacer las cositas bien. Con lo cual, cuidado. Que Call of Duty este año va a tirar de nostalgia. ¿Vale? Con lo cual, cuidado. Siguiente punto. Ha dicho que va a haber una pre-season 1. Y ya va a tener pases de batalla y contenido. Esto es algo que preocupaba a mucha gente. Puesto que la gente pensaba que después de la beta iba a empezar el juego. Y que ni iba a haber pases de batalla, ni iba a haber tal ni igual. Y que vas a empezar a jugar ya en el multiplayer. ¿Vale? Que se ha visto en la beta. Con lo cual, no. Ya han confirmado pases de batalla. Han confirmado contenido nuevo. Y que vamos a estar en un estado de pre-season. Pre-temporada. ¿Vale? Con lo cual. No está mal. Sinceramente. Not bad. Por otra parte. Muchachotes. El último dato. Es que estoy buscando por aquí un poquito de gameplay. No sé a qué juegan, bro. Sinceramente. Atari 50. X de Fian. Seguimos. Seguimos con el X de Fian, bro. A lo que vamos, guachos. Que ya está. Que no voy a hacer el vídeo más largo. ¿Vale? Ah, sí. Dato importantísimo. Ojo. Han confirmado que habrá cancel reload. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que si saltas o sprintas o pulsas el botoncito de recargar cuando pertenezca. Vas a cancelar la recarga. Vas a tener las balas. Pero vas a ganar unos milisegundos de diferencia respecto al pobrecillo que no sepa de este truco. ¿Vale? Con lo cual. Premium. El skill gap. Y el hecho de que la gente sepa jugar. Y tenga manos. ¿Vale? Así que nada. A destrozar las lobbies. Nos vemos.